El único responsable de que sufras tanto al invitar a tus prospectos eres tú. Porque te has creado una serie de ideas en tu cabeza completamente distorsionadas sobre qué cosa es invitar y eso te está pasando factura todo el tiempo. Por eso, en este video quiero darte una guía definitiva sobre qué cosas hay que hacer para invitar bien a alguien a ver tu oportunidad o producto y qué ideas tienes que quitar de tu cabeza definitivamente porque no te sirven para nada. Pero antes que nada, si es la primera vez que estás aquí con nosotros, te invito a que te suscribas dándole clic al botón que está aquí abajo y que actives todas las notificaciones haciendo clic en el botón de la campanita para que siempre estés al tanto cada vez que saquemos un video nuevo. Y si estás listo, toma lápiz y papel porque entramos en el tema ahora mismo. Lamento decírtelo, pero tú eres el gran responsable del sufrimiento que pasas cuando invitas a la gente a ver tu producto o ver tu negocio. Y eres tú el gran responsable porque te has creado una serie de ideas que lo único que hacen es hacerte sentir mal. Así que en este video vamos a hablar de varios temas que tienes que diferenciar, limpiar y otros que tienes que empezar a incorporar en tu manera de entender lo que haces dentro de este negocio. Así que espero que te quedes conmigo porque este video va a ser robusto, vamos a entrar en mucho detalle y estoy seguro de que probablemente sea el video más importante que vas a haber visto jamás sobre cómo invitar. Lo primero que quiero que tengas claro es que no se trata de que seas una especie de ser de luz para hacer que todo el mundo quiera. Yo veo mucha gente en redes de mercadeo que cree que deberían tener una personalidad o un carisma tan increíbles que absolutamente todo el mundo debería querer firmar con ellos. Y por aquí quiero empezar porque quiero que lo primero que tengas claro es que no importa qué tan hábil seas, no importa qué tan buen resultado ya hayas tenido en tu red de mercadeo, hay un factor de ley de promedios que es inevitable. Entonces lo primero que quiero que te preguntes es cada cuánto tiempo estás hablando con 100 personas, de diferentes maneras. Y para esto vamos a empezar a aterrizar esto de la siguiente forma. Hay dos grandes formas o bloques o caminos para invitar. Tienes la forma presencial y tienes la forma digital. La presencial es básicamente el uno a uno cuando hablas con gente en el día a día, vas agregando gente a tu lista, etc. Y la digital, pues es básicamente la virtual que se divide en tres más que ahora te voy a decir. El detalle es que si tú dependes de este uno a uno presencial, vas a ir bastante lento. Oye, José Miguel, pero hace 20 años el líder tal, cuyos audios escucho hasta el día de hoy, se hizo diamante, triple, intergaláctico, púrpura, haciendo esto en centros comerciales. Sí, fantástico. Y mi bisabuelo andaba en bicicleta y no en auto. El tiempo avanza, las herramientas van cambiando. Entonces no digo que no hagas esto, claro que sí. El problema es si tú pretendes crecer en tu negocio dependiendo de invitar manualmente a todo el mundo. Y ahí es que insisto con la ley de promedios. Porque un primer error es pensar que tú deberías ser tan bueno que hablando con unos pocos deberías lograr un resultado. Pero deja esto acá por mientras, lo presencial. Lo digital se divide en tres bloques. El primero es el manual también, que es cuando yo tengo una cuenta en Instagram, por ejemplo, y lo que hago es ir a buscar cuentas con perfiles que me parecen interesantes y yo voy a abrir la conversación. La segunda es si tengo contenido que funciona muy bien de manera orgánica y me trae seguidores nuevos todo el tiempo y con esos seguidores escalo el proceso. Y la tercera es que le ponga publicidad a mi contenido para poder llegar a más gente. De estas, la mejor es la segunda. El crear contenido que funcione bien de manera orgánica. ¿Por qué? Porque la primera, manual, sigue siendo lenta. Es más rápida igual que la presencial, sí. Pero no tienes ninguna credibilidad con la gente a la cual tú estás yendo. Tienes que hacer números muy grandes. En cambio, cuando tienes un contenido que funciona bien de manera orgánica, ese mismo contenido llega a todo un universo de gente en Instagram y esas personas van decidiendo si responden a eso o no. Y la publicidad, este punto de la publicidad, puede ser un poquito engañoso porque hay mucha gente que pierde dinero porque creen que simplemente por ponerle dinero a un post, ya está. Y no se dan cuenta de que si primero no han comprobado que su contenido funciona bien, no van a tener el resultado que esperan. No sirve de nada que le pongas dinero a un contenido que no funciona. Dicho esto, dicho esto, no importa en qué universo te muevas, sea el presencial y o el digital, la ley de promedios siempre se va a cumplir. Y los promedios que quiero que tengas en cuenta aproximadamente son los siguientes. De cada 100 personas con las que tengas contacto de algún tipo, van a haber más o menos 30 o 40 que van a ser conversaciones de mayor calidad, prospectos con un mayor nivel de conciencia que van a mostrar un mayor interés. De esos 30 o 40, probablemente vas a terminar enviando un material de filtro a unos 20 aproximadamente. Y de esos 20, vas a terminar reuniéndote con unos 10 aproximadamente. Y de esos 10, vas a firmar tal vez entre 3 y 4 entre clientes y socios. ¿Ok? Estamos hablando de que de un universo de 100, vas a terminar con 3 y 4. Y a veces siendo generoso, puede que sean 2 o 3, sí. Puede que sean 5 o 6, sí. Pero el rango es ese. El error que mucha gente comete, y te dije que este video iba a ser robusto, es hablar con unos pocos y pensar que esos deberían querer. Y ese es el punto que quiero que te grabes en esta primera parte de este video. Si tú no estás llegando a números grandes, presencial y o digitalmente, eso no va a cambiar, tu resultado no va a cambiar, por más que sigas puliendo tus habilidades. Porque si tú tienes un universo de 5 vegetarianos, por más que tú les hables de carne, el resultado no se va a dar. Les estás ofreciendo una cosa que ellos no necesitan, que no están buscando. Entonces, la ley de promedios es esta. Cada cuánto estás hablando con 100 personas. Cada cuánto llegas a 100 personas. Hay gente que lo que hace es trabaja lo presencial y a la par lo digital. Y de esa manera, prácticamente al día o a la semana están tocando a 100 personas. Y se les hace mucho más sencillo tener 2, 3, 4 firmados al mes. Pero, ¿qué pasa si eres alguien que va tan lento que llegas a 100 personas cada 3 meses? Cada 6 meses? Cada año? No hay forma de que crezcas en tu negocio, por más que le des al romanticismo, por más que te encierres a leer libros de desarrollo personal. Entonces, si está claro esto, hasta ahorita, regálame un like en este video, por favor. La segunda parte que tienes que entender de esta ley de promedios, es que partiendo justamente de que todos son promedios, no todo el que invites va a querer. Así seas el número uno de tu empresa, así tengas el super auto, así estés cobrando un montón. No todo el que invites va a querer. Y acá viene el otro. No todo el que firmes se va a quedar. Y acá te voy a confesar algo, que es que una de las cosas que me han retrasado en el crecimiento, en pasar a mi siguiente nivel en mi negocio, muchas veces han sido el querer que gente que ya tiene años en mi equipo sea la gente que crezca para ir juntos a un siguiente nivel, en lugar de entender que ellos toman las decisiones que toman y que yo necesito traer gente nueva. A veces uno se encariña demasiado con personas que le caen muy bien, que uno les ve mucho potencial. Y lo único que haces es estancar tu propio negocio, porque esa persona va a seguir su propio proceso. Y lo que tú deberías hacer es ir por gente nueva con la que puedas construir una nueva historia. Porque el equipo que tienes hasta el día de hoy es el equipo que te ha traído al rango que tienes o al rango que todavía no tienes. Por eso es que tú necesitas seguir firmando gente, traer gente nueva y que esa gente nueva, de ese universo de gente nueva, aparezcan esas pepitas de oro. Los grandes líderes de redes de mercadeo no son gente que firmaron a unos poquitos y los convirtieron en oro. Los grandes líderes de redes de mercadeo son personas que firmaron a un montón de gente y se quedaron con los mejores de ese universo. Dicho esto, ahora sí podemos entrar a hacerte un par de preguntas para que te des cuenta de cómo has estado enfocando la invitación. Espero que tengas en todo caso claro esto, la ley de promedios con la secuencia que te dije. 100, 30, 40, 20, 10, 2, 3, 4, sí, 3, 4. Y entender que no todo el que le presentes va a querer y que no todo el que se firme se va a quedar. La primera pregunta que quiero que te hagas ahora es la siguiente. ¿A quién invitas? Como José Miguel, ¿a quién invito? A mí me han dicho que invita a mi familia, a mis amigos, etcétera, etcétera. No, no, a eso no me refiero. ¿Qué tipo de prospecto invitas? ¿Estás invitando a gente con la que te gustaría trabajar? ¿Estás invitando a gente con la que te ves viajando, construyendo, creando? ¿O estás invitando a gente con problemas, con carencias, gente que probablemente no está estable, gente sobre la que tú sientes que tienes influencia y que crees que puedes convencer? Y como tú crees que la puedes convencer, tú crees que eso es un buen prospecto. Te voy a preguntar esto de otra manera. Si esa gente a la que tú estás invitando fuera la que te hubiera invitado a ti, ¿tú hubieras escuchado? ¿Tú hubieras firmado? Si no estás invitando a gente con la que tú te hubieras firmado, tienes un problema de estándar. Estás pensando en personas no aptas probablemente para hacer un equipo. Estás pensando en gente fácil de convencer en lugar de pensar en un equipo con el que te puedas sentir cómodo trabajando. Para mí uno de los mantras hoy en día es que yo invito a gente con la que me gustaría trabajar porque me siento cómodo por la energía que tienen, por la onda que tienen, porque les veo un buen perfil. Y ojo, esto ya no tiene nada que ver con si lo conozco desde hace años o no a esa persona. Hay gente a la que yo conozco muy poco, tiempo, pero tienen cualidades súper interesantes como profesionales, como por su tipo de personalidad, su carácter. Y a mí me parece interesante eso. No necesito ser su mejor amigo. Necesito sentirse ahí una química básica y saber si esa persona está buscando oportunidades o está abierto a oportunidades o no. Entonces, yo te puedo asegurar de que la mayoría de sufrimiento que tú tienes en tu manera de invitar tiene que ver con que primero tienes distorsionada esta idea. Invitas a gente que no está buscando nada, que no está buscando un cambio o con un nivel muy bajo de conciencia con la que hay que hacer demasiado trabajo para que se empiecen a mover. Y como no tienes encima una estructura que te permita prospectar fuera de lo presencial y dependes del entorno de gente que tienes cerca, crees que esa es tu única solución. Si estoy en lo correcto y no has dado like todavía o no te has suscrito todavía al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Segunda pregunta. ¿A qué invitas? ¿Cómo que a qué invito, José Miguel? Obviamente yo invito a que vean mi negocio. No me refiero a eso. ¿Invitas realmente a la posibilidad de trabajar contigo? ¿O invitas a que vengan a tu casa porque no les puedes decir qué es? A que se conecten a tal cosa y te den su opinión. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres una opinión? ¿No estás invitando claramente a esa gente a trabajar con ellos? No, pero es que si yo les digo eso, no sé si van a querer. Efectivamente no sabes si van a querer porque lo que tienes que hacer es preguntarles si quieren. Lo que tienes que hacer es preguntarles si están abiertos o no a la posibilidad de emprender. No se trata de que con tal de juntarte con esa persona como sea tú les ocultes información o les mientas o los engañes. La idea es que tú le preguntes a la gente dado quiénes son, te pongo este ejemplo. Oye, Pepe, yo sé que no te conozco hace tanto tiempo, pero la verdad que con lo que te conozco hasta ahora me parece que eres una persona así, así y así y te quiero contar que yo estoy desarrollando un negocio de tal cosa en el que estoy buscando formar equipo con la mejor gente que conozco. Y pensé en ti. ¿Tú estarías abierto o no? Fíjate cómo esa invitación ya incluye los dos elementos que te digo. Estoy invitando a una persona que yo considero capaz y le estoy diciendo que la estoy invitando porque estoy buscando formar equipo con la mejor gente que conozco. No le estoy diciendo que tiene que entrar. No le estoy diciendo que si no es él me fregué. No me estoy inventando que es mi mejor amigo de la infancia. Le estoy diciendo te conozco lo que te conozco, me pareces así y te quiero contar que estoy desarrollando esto y quiero saber si tú estás abierto o no. Nada más. Más simple que eso no puede ser. ¿A quién invitas y a qué invitas? ¿Ok? Y acá viene la tercera. ¿Cómo invitas? Y ojo, no me refiero a las palabras que dices. Me refiero a la energía, a la intención. No estoy diciendo con esto de que si estás en un estado eufórico, altísimo, gritando, eso es una garantía de que la gente va a querer. No. Me refiero a ¿invitas realmente desde la idea de podemos crear algo chévere juntos o invitas desde la ansiedad de necesito equipo, necesito vender, necesito esto, necesito, 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 necesito y no podemos hacer algo interesante juntos? Fíjate cómo esto cambia por completo la manera en que entiendes la prospección. Primero, cuando despejas de tu cabeza la idea de que tienes que hablar con unos poquitos y tú ser tan bueno de manera tal que hagas que todos quieran. Luego, entender que no siempre la gente, por más que se firme contigo, se va a quedar. Y ahora entender a quién estoy invitando, gente carente o gente realmente que me gusta, a qué estoy invitando, a ver una oportunidad, a que vengan sin saber qué es o concretamente a la posibilidad de hacer equipo conmigo y cómo estoy invitando. Oye, me encantaría poder trabajar juntos, me encantaría, no sé si sea para ti o no, pero estoy súper conectado con esta oportunidad que estoy empezando a desarrollar. Yo estoy decidiendo hacer esto por tal y tal razón. Me gustaría saber qué te movería a ti a hacer algo como esto desde la certeza, desde el disfrute de que cada paso que estás dándote acerca a esa persona que tú quieres ser en lugar de invitar desde el miedo de que cada cosa que hago ya debería haberme sacado de donde estoy. Y acá viene otra clave al invitar y no solo al invitar, sino al hacer tu negocio. ¿Tu negocio lo haces desde el rechazo a quién eres o desde el disfrute de en quién te estás convirtiendo? Fíjate esto que te estoy preguntando. ¿Tu negocio lo haces desde el rechazo a quién eres hoy o desde el disfrute respecto de en quién te estás convirtiendo con cada acción que tomas? Si yo invito a alguien porque odio quién soy, quiero salir de mi trabajo, yo voy a invitar a esa persona con la angustia de que si él no firma, yo voy a seguir en mi empleo y mi jefe no me gusta y estoy cansado de vivir donde vivo y ya, 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 ya. Hasta que va a llegar a un punto en que, claro, le cargo tanto a este negocio mi ansiedad y mi angustia y mi frustración que voy a terminar saliéndome. ¿Pero qué pasa si yo digo, mira, el tiempo va a pasar igual, yo estoy creando un activo, tome el tiempo que tome porque el tiempo va a pasar igual, sí o sí, lo tengo claro. Entonces, quiero invitar desde saber que cada paso que doy me convierte más en el empresario que quiero ser y en la persona que yo quiero ser. ¿No cambia la cosa? Bastante, ¿no? Ahora, si eres una persona que lo que está buscando es aprender a trabajar bien la prospección en este sentido, pero a nivel de redes sociales porque te conté al principio que estaba la parte presencial y la parte digital, si quieres aprender la parte digital y específicamente cómo crear ese contenido orgánico que atraiga gente mucho más lista y dispuesta para hacer lo que tú quieres, te voy a dejar aquí abajo un enlace para que puedas acceder a una masterclass donde voy a contarte detalles sobre nuestro programa Prospectos Perfectos en el que enseñamos a networkers de salud y bienestar desde cero y paso a paso cómo crear ese ecosistema digital que atraiga Prospectos Calificados y si estuvieras viendo esto en Instagram o en Facebook lo que tienes que hacer es escribir aquí abajo la palabra clase y recibirás la información por interno. Entonces, quiero que me cuentes de qué manera sientes tú que esto puede cambiar tu forma de invitar. ¿Qué ha sido lo que te ha estado trabando más hasta el momento en tu manera de invitar? Si ha sido que has estado invitando a gente que no tiene un perfil interesante para trabajar, si has estado invitando a gente ocultando información, o diciéndoles cosas súper genéricas como quiero que me des tu opinión y si has estado invitando tal vez sea la gente correcta a que vea la información para hacer equipo contigo pero con el fastidio aquí, aquí en el cuello, con el fastidio, con la incomodidad, con el estrés, con la ansiedad porque esto va a cambiar absolutamente todo a partir de que tú sinceres esta información. Por eso de verdad creo que este video puede ser uno de los más importantes, tal vez el más no lo sé, sobre la mentalidad para que invites diferente porque más allá de qué palabras te pueda decir yo para invitar, mientras tú no abraces estas ideas, mientras tú no abraces estos conceptos y no sueltes los esquemas ansiosos, escasos, ilimitantes, de pensar que todo el mundo tiene que querer, que tú deberías ser una persona increíble con la que todo el mundo quisiera trabajar, no te vas a sentir tranquilo. Y te digo esto porque con mi equipo hemos detectado tres elementos que hacen que alguien justamente no tenga resultados y se parecen mucho a estos que te he dicho. Toma nota, la primera es haces muy poquito y esperas que ese poquito te funcione. Le prendes velas a ese poquito, le rezas a ese poquito y como ese poquito no te funciona crees que el problema es que eres más líder y te vuelves a refugiar en el desarrollo personal cuando no entiendes que el problema aquí es de volumen. Segunda cosa, haces un montón, sí, pero de lo que no debes. Haces un montón de cosas pero tu forma no es la correcta. Estás ocupado, tienes un montón de actividad pero no eres eficiente porque no tienes una estructura o una estrategia. Y la tercera es que haces un montón de lo que sí debes pero con la energía incorrecta. Ansiedad, angustia, fastidio. ¿Cuál de las tres eres? Ya sabes que si quieres aprender a trabajar tu prospección digital puedes encontrar aquí abajo el acceso a la clase en la que te doy los detalles sobre nuestro programa Prospectos Perfectos para que puedas aplicar además a una llamada conmigo o con alguien del equipo para entrevistarte y ver si realmente encajas en lo que el programa puede ofrecer. Y si estás viendo esto en Instagram o en Facebook ya sabes que basta con que escribas aquí abajo la palabra clase. Si este video te ha gustado te pido como siempre que me regales un like que me cuentes aquí abajo que ha sido lo más revelador para ti de toda esta información y sobre todo que compartas este video con toda la gente a la que le pueda servir. Te mando un fuerte abrazo y como siempre te dejo por aquí con un video más para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.